¿Cuál es la calcificación hepática? ¿Cuál es la calcificación hepática? Las calificaciones superficiales son lesiones puntiformes situadas en la superficie del hígado. Su origen más común es la peritonitis meconial, por lo que puede verse concomitantemente con clasificaciones peritoniales. Las calificaciones superficiales subcapsulares pueden ser debidas a la suelta de ímbolos desde la vena porta o desde las venas hepáticas. Las calificaciones intrahepáticas sin masa asociada se han relacionado etiológicamente con las infecciones intrauterinas del complejo Torch, sobre todo con el citomegalovirus. Por el complejo Torch, referimos a rubela, sífilis y otra serie de condiciones que producen infecciones congénitas en los neonatas. Pero también pueden deberse a tumores primarios o metastásicos, isquemias, aneurysma de la arteria hepática, trombosis portal, anomalías cromosómicas como las trisomías 13, 18 y 21, y la fibrosis quística, así como litiasis en la vesícula biliar. Las calcificaciones intrahepáticas con masa asociada son poco frecuentes. Se han vinculado sobre todo con el hepatoblastoma, estamos hablando de la edad pediátrica, que se manifiesta con una masa heterogénea con calcificaciones puntiformes gruesas y el neuroblastoma metastático. También se ha descrito su asociación con hemangioma, amartoma, teratoma, hepatocarcinoma y hemangioendotelioma. Hay autores que defienden que la clasificación superficial frente a intrahepáticas no conlleva ninguna utilidad para hacer un enfoque etiológico. Por tal motivo, todo feto con dichas clasificaciones, según ellos, ha de ser evaluado en profundidad con el fin de descartar infecciones, malformaciones, anomalías cromosómicas, anomalías vasculares y tumores. Y nosotros creemos que esto es correcto. En nuestro caso, más allá de revisar las serologías estacionales, excepto por hacer una ecografía abdominal postnatal para descartar masas asociadas. También una ecografía cerebral lo estamos planificando, buscando clasificaciones intracraniales y una ecocardiografía para descartar la presencia de cardiopatías embolígenas. Y esto es parte de los planes que tenemos en el manejo para la búsqueda etiológica. Aunque las clasificaciones hepáticas son relativamente frecuentes, su manejo clínico no se ha protocolizado en detalle. En la mayoría de los casos en los que se detectan clasificaciones hepáticas aisladas, no se encuentra ninguna anormalidad subyacente y no existe repercusión clínica. Este tipo de casos son clasificaciones hepáticas aisladas y tienen una excelente evolución. El seguimiento con ecografía muestra típicamente la estabilidad o regresión de la clasificación, como esperamos que ocurra en este caso. Los casos en los que se haya múltiples clasificaciones pueden asociarse también con otras anomalías y por tanto con peor pronóstico. Muchas gracias por su atención y continúe sintonizándonos en el canal YouTube Ángel Senkis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.